Bueno, hemos aterrizado en la pista de COI Aquí en la chatarrería de Agustín ¡Anda que no tiene aquí! ¡Anda que no tiene aquí! ¡Anda que no tiene aquí mierda Agustín! ¡Madre mía! Tiene aquí tractores, máquinas de... Esto es un barfine Mira, mira, mira Mira lo que tiene Agustín aquí ¡Joder! Una moto antigua de esas, no sé si es una Lube ¿Qué es? ¿O es una Montes? No sé cuál es, porque a mí le falta el motor Cosas de agricultura, una hélice de no sé qué, pero lo mejor de todo son estos dos bichos, alguno pagaría por ellos ¡Gracias! ¡Gracias!